que tal amigos buenos días que tal edgar ahí les presento a mi amigo edgar viene de un lugar muy lejano ramiro perdón ramiro viene de un lugar muy lejano venís desde fray bartolomé las casas pero es una aldea de fray bartolomé de las casas posas del dante posas del tanto posas del tanto posa del tanto ya que acerca de san luis petén me habías dicho yendo para san luis pues nos había escrito la página desde hace mucho tiempo y me dice yo tengo la ilusión de ir a la tienda de canaglays y puede mostrar mi talento yo tengo un sueño y es ser un gran mago soy payaso y me gusta divertir a todas las familias cuando yo hago mis actos hoy se dejó venir y me sorprendió porque él no me había dicho que tenía una discapacidad sino quizás yo lo hubiera mandado a traer pero cuando vino tiene una discapacidad y la perdió una pierna en un accidente verdad cómo fue que te pasó el accidente en un accidente de tránsito lamentablemente perdí mi tierra hace cuánto tiempo perdiste tú el accidente el accidente fue el 26 de abril 2020 hace dos años en ese tiempo no me lo amputaron estuve mucho tiempo internado en el hospital ocho meses y aparte los ocho meses también estuve en la cama verdad en la casa ocho meses estuviste en cama sí pero en el hospital en el hospital estuviste ocho meses ocho meses y porque tanto tiempo estuviste en el hospital quería que mi pie siguiera o sea que tú no querías perder un milagro esperaba para poder recuperar la posibilidad verdad tuvimos que comprar más materiales para poder recuperar recuperar lamentablemente ya no fue posible y me estabas comentando que fue en toque de queda sí cómo fue ese momento la verdad no querías llegar tarde a tu casa a destruir todo o sea yo no quería que la policía me sorprendiera en la calle yo quería llegar y la verdad fue fue mi mala suerte o sea que tú o sea llegó la hora que ya tenían que estar todos en sus casas tú te atrasaste y te fuiste rápido para tu casa ibas en moto me imagino y ahí fue donde tuviste un accidente aquí este donde como iba contra el tiempo entonces ya no me alcanzaba el tiempo para llegar a casa o sea del miedo de que te agarrara la policía por ya estar por ser ya toque de queda verdad en el tiempo de la pandemia acá en guatemala hubo toque de queda te recuerdo que a las 4 de la tarde nos teníamos que estar todos en casa pero mucha fuerza y te vamos a apoyar a que luches por tus sueños y a que los consigas bienvenido a la tienda de canaglades venite que es lo que nos traes hoy ramiro unos numeritos de magia para atrás magia y yo creo que también sos payaso verdad a mí me gusta me gusta divertirme lamentablemente como le digo que ya no he podido este como le dijeron disfrutar el acto así como antes o sea que antes hago todo lo posible para que ya la gente se sientan más motivados conmigo este a la hora de o sea el trabajo de ramiro es hacer feliz a las familias hacer feliz a los niños hacer feliz a la gente sorprenderlos que sientan que vivimos en un mundo mágico verdad porque de eso se trata la magia creer en la magia creer en ese en ese mundo verdad que todo es posible porque la magia para la magia todo es posible verdad y los niños viven momentos mágicos y porque uno de grande no tiene que vivir momentos mágicos sueños tenemos el niño por dentro verdad y solo que la edad nos hace que no podemos este como le dijera involucrar con los niños ya no podemos jugar por la edad que tenemos la madurez que uno va a la madurez porque ya tenemos compromiso ya el estrés la vida cotidiana los compromisos el trabajo ya todo eso hace que uno vaya perdiendo el encanto verdad el encanto que tiene un niño que solo piensa en jugar en ser feliz en divertirse y ese es el verdadero sentido de la vida verdad porque para eso venimos a ser felices eso es lo que lo que me motiva más para seguir adelante y llevar este cada día este más motivación más alegría este con los niños a mí me gusta divertirme con los niños a pesar de que o sea de mi situación sigo sigo haciendo verdad no me quedo ah que yo ya no puedo no sería una excusa bueno aquí está con nosotros mi amigo rosen fútbol rosen fútbol siempre nos viene a visitar venir rosen vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a ver cómo hace el acto de magia nuestro amigo ramiro rosen fútbol también es una aldea lejana pero siempre viene a coban a dar un saludo a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días estamos en la hora de la mañana entonces saludos cordiales para todos los amigos también que está conectado a través de la página de Artana Gladys hoy está con nosotros nuestro gran amigo ¿Cómo dices? Ramiro Exacto Ramiro de este vengo desde De Fray Bartolomé a las casas ya cerca de San Luis Petén Ajá cerca de San Luis Petén Bendiciones para todos ustedes que están conectados a través de la página de Artana Gladys y comparte la transmisión se vale comentar y compartir y dar el like y también ante la página de Artana Gladys Muy bien vamos a mirar vamos aquí tenemos unas luces vamos a conectar la rosen fútbol venite y vamos a vamos a poner la iluminación ahí al acto de magia ¿Puedo sacar? Si empezó a sacar Empezó a sacar Vamos a vamos a poner las luces acá Ahí está Vamos a ponerla acá Ahí está ¿Qué es lo que nos vas a nos vas a mostrar? Conectemos este rosen Esto lo voy a agarrar un poquito Dame voy a agarrar esto Ahí está Vamos a ponerle aquí ¿Me decís si está bien la iluminación ahí? Sí, ahí está perfecto Tiremoslo un poquito acá Vamos a poner una música de suspensión ¿No tienes ahí una música? Ahí Estas son estos son son este son conejos Miren es un acto de magia en vivo y aquí en la tienda de Canaglades Saludos a todos los amigos que se están conectando Saludos para Shen y Colochita Es muy buena persona Le puede ayudar con la prótesis Dice vamos a ver Es que tenemos un proyecto también de una prótesis De que Benito GT está haciendo un subproyecto de unas prótesis En impresión 3D Lo vamos a llamar Le vamos a preguntar De que forma podemos Podemos ver si Si te puede Él diseñar una prótesis Para Especialmente para ti ¿Lo viste Ramero? Bendiciones mi amigo Y que Dios les guarde Saludos para Canaglades Dice Frank Likak Saludos Saludos para Carlos Witz Vamos a ver Shen y Colochita Saludos Carlos Witz Saludos Luna Tatia Betsy López Bendiciones siempre jóvenes Dice Roberto Tull Saludos Alexito Mazariegos Elías Pérez Daisy Emías López Odalis Pérez Dice Saludos Germán Max Mi amigo Germán Saludos Reynoso de López Juanito G.C. Anderson Tobal Johnny Oscar Mario Borr Alfredo Sacul Saludos Isandro Villalta Gómez Rodríguez Hola buenos días Amigos saludos Dice Ramírez Jerónimo Ramírez Bueno si nos ayudan a compartir A compartir esta transmisión Con nuestro amigo Este Ramiro A ver pongamos una música de fondo Aquí está Rosy en fútbol Ahí Vas a poner Magneto ¿No te ves internet? No Ven Vamos a ver Voy a buscar Alguna música Un fondo musical Porque Los trucos de magia Siempre tienen un fondo musical Así de suspenso Yo Yo tengo música aquí Pero no tiene derechos de autor La música Vamos a buscar una Una sin derechos de autor Para que no nos silencien La transmisión Y la puedan disfrutar Todos los amigos Bueno si nos ayudan a compartir Ya está a punto de Donde yo he visto magos Así es cuando voy a Chetulul Allá por Retauleu Ajá sí Cuando uno entra a Chetulul Y hay números de magia Y todo así Eso es arte Verdad Es cultura Verdad Vamos a ver Vamos a buscar aquí Saludos a todos los amigos También que nos visitan De los diferentes puntos De Guatemala De las diferentes aldeas Muchas bendiciones A todos ustedes Vamos a ver Música de suspenso Sin copyright Ahí está Vamos a ver Vamos a bajar el volumen Al aparato Allá para Bueno Ahí iniciamos Da tu presentación Y de qué se trata El número Vamos Yo voy a empezar Cómo te llamas Cuál es tu número de teléfono Para las personas Que te quieran contactar También Verdad Porque muchos buscan Un mago Cuando es el cumpleaños De un niño Cuando es el cumpleaños Una reunión familiar Y no encuentran Porque uno no sabe No conoce Bueno ahora que ya van a ver A Ramiro Pues apunten El número de teléfono Y contrátenlos Para sus Para sus reuniones familiares Para sus cumpleaños Para alguna boda Para alguna fiesta Verdad Se necesita un mago Para que vaya A hacer el show Ahí en la fiesta El evento Sea más divertido Más divertido Verdad Para que sea más entretenido Y no sea aburrido Verdad Bueno Da tu presentación Ramiro Muy buenos días A todos A los buenos amigos Que nos están viendo A través de la página Canagladis Un saludo Y abrazo a todos Y especialmente Para mi primo Que se encuentra En los Estados Unidos Que él me ayudó Con Trasladarme acá Y gracias Muy amable Para todos Los que nos están viendo Yo traje unos números De magia Y espero que les vaya a gustar Y yo voy a comenzar Con Este numerito De magia Y espero que Que vayan A A disfrutarlo Y para que Bueno Compren poporopos Si usted está haciendo algo Pues ponga atención A este truco de magia De verdad Muchos están en la oficina Que están haciendo Tal vez algún Documento Pongan atención A este truco de magia Ahí va Porque los va a sorprender Si Vale Voy a empezar Y también A los que Están acá Los que nos están acompañando Ahí Véngase muchachos Venite Venite Él viene contigo O no? No No viene contigo Contigo viene Venga Nene Venga Venga Este truco de magia Véngase para acá Véngase Véngase Que se pongan ahí Va Que todos se pongan acá La pala ¿Venite Ross En fútbol? Para que todos Podamos Este Ver Y disfrutar de esto Verdad Con atención Yo voy a empezar Con este Aquí tengo un conejo Blanco Conejo blanco Y aquí tengo Un conejo negro Este conejo negro Voy a dejar en su casita El conejo blanco En su casita Y este conejo negro En su casita Este conejo Cambia de lugar Este conejo blanco Va a pasar Donde está el conejo negro Y este conejo negro Va a pasar acá Pero ojo Los hombres Van a ver El conejo negro Las mujeres Que las mujeres casadas Van a ver El conejo blanco Y las mujeres solteras Me van a ver A mí Oigan 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 No le voy a decir Conejo blanco Conejo negro Cambian de lugar Ya Ahí están Ya cambiaron de lugar Ya cambiaron de lugar Ya cambiaron de lugar Déjame ver Sí, ya cambiaron de lugar Y yo voy a hacer Más difícil Más difícil Ahora Voy a regresar Voy a regresar Los conejitos En sus casitas Cambian de lugar Ya Cambiaron ¿Quieren ver? Ahí está otra vez Ahí está en su cajita Ya están los dos Regresaron a sus lugares Me van a decir Ah, no es de tira Para que ustedes puedan ver Aquí tengo una etiqueta De un conejito Es el box Y aquí también Ya es diferente Y aquí también Vamos a ver Yo voy a hacer Lo más difícil todavía Yo les voy a decir Que cambian de lugar Conejito blanco Conejito negro Cambian de lugar Ya Cambiaron de lugar ¿Quieren ver? Perfecto Ahí está Ya cambiaron de lugar Ya cambiaron de lugar No hombre Mira Un aplauso para Ramiro Un aplauso No creen Piensan de que Ah, porque yo le estoy dando vueltas No No es porque le des vueltas Entonces Observen Este conejito blanco Va a pasar acá Y esto va a pasar acá Yo les Conejito es cambian de lugar Ya Ahora ya cambió de lugar ¡Hombre! Aquí hay conejo blanco ¿Y aquí? El conejo negro Ah, no es blanco, ¿verdad? ¡Hala! Vamos a ver, vamos a ver El blanco Ah, la gran Mira Los dos se convirtieron en blanco Ahí está Bravo ¿Alguien me puede decirme Que es sencillo? ¿Quiere que...? Ahí está el tío Álvaro Dale la vuelta Dale la vuelta Al revés Ah, así Al otro lado ¡Hala! No, hombre No era blanco Muchas gracias Bravo Aplausos Bravo, Russell Aplausos Ahí están todos Ahí están los muchachos Ahí están viendo No, hombre Bravo Bravo Me dejó sorprendido Este truco Es magia ¿Cuál es la diferencia Entre truco y magia? Acto de magia Bueno La magia blanca Y la magia negra No es lo mismo No existe ¿Y esto que haces tú ¿Qué es? Son trucos Son trucos Son trucos de magia Son trucos de magia Es un arte Es un arte Es una profesión Es una profesión Y un mago siempre Toma su tiempo Para Para ensayar Y para llevar Este Es un número Que enseña Es como un cantante Como Como un bailarín Es como un declamador Un poeta ¿Verdad? Sí Tiene que estar ensayando 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 Y le tiene que gustar Y tiene que tener Tiene que ir Tecnificándose Tiene que ir Ensayando Porque no es fácil Se necesita Mucha destreza No hay nada fácil Bueno El siguiente número Vamos a Vamos a pedirle Por favor a Rosy Fútbol Que te presente Porque yo veo Que a los magos Como que los presentan ¿Verdad? Va Decirle pues Rosy Fútbol Ponerte a la par Presentar a Ramiro ¿Qué tal? Muy buenas Buenos días Buenos días A todos Estamos en la hora 10 con 39 minutos Del territorio De Guatemala Aquí nos encontramos Acá Para observar Algunos trucos Que nos Ya planificó A nuestro gran amigo Ramiro Desde Freibar Actualmente Las casas Bendiciones Aquí Quédate con nosotros Vamos con Más trucos Que va a enseñar Aquel Compañor Ramiro Gracias Solo antes Antes de eso Vamos a poner Tu número de teléfono Me lo puedes decir Porque no lo dijimos Vamos a ver Vamos a poner Vamos a poner Número de teléfono ¿Cuál es su número de teléfono? 51 Mago Mago ¿Cómo se llama? Fry House Fry House Fry House ¿Cuál es su número? 51 94 96 51 94 96 74 74 Whatsapp y todo Ahí estamos Bueno Sigamos Yo quiero que Que ahorita O sea Que quisiera que una De las entidades O sea Colaboran conmigo No sé Claro que sí Vamos a ver Quien quiere colaborar Vamos a ver Alguien que quiera colaborar Vamos a pedirle a alguien Que quiera colaborar Para este truco de magia O ahí está Rosén Fútbol ¿Se puede ir con Rosén Fútbol? Tiene que ser señorita Solo que Vamos a ver Alguien que quiera Alguien que quiera Alguien que quiera colaborar En este acto de magia Ahí está Ahí está Ahí está Mari La rancherita Venga Mari Es lo que me gusta Y que Mari Es muy colaboradora Mari 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 para todo Dice yo Yo participo Yo colaboro Y de eso se trata De apoyarnos Entre nosotros Los hermanos ¿Verdad? Ahí estamos Ahí está Mari Todo lo que voy a hacer Usted lo va a hacer ¿Sí? Vamos a Vamos a masticar Lo vas a tragar Yo la vez pasada Le dije a un muchacho Vamos a masticarlo Le dije Lo como mejor Si quiere Le dije Ah vaya Y aquel lo terminó tragando Desapareció El español Sí Terminó tragando Solo vamos a masticarlo Bueno Quitate la mascarilla Está Mari Es la original Es la Mari original ¿Va a masticar? Sin tragarlo Si no Se desaparece No tenga vergüenza No tenga vergüenza No si no tiene Si ya salía en un video Don Rancherito Ah sí Más de tres millones De reproducciones Otro poquito Si quiere Otro poquito Sin tragarlo Sin tragarlo Sin tragarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muchas gracias ¡Ala! ¡Bravo! ¡Bravo! Pongamos arroz en fútbol Sin tragarse la servieta Sin tragarse la servieta Ese es el segundo Vamos viendo dos actos de magia Ahorita va el tercero A ver todos los niños ¿Verdad? Hay muchos niños ahorita que están también Que le digan los papás Miren Miremos este acto de magia Hay niños que quieren ser magos Y hacen trucos Yo recuerdo cuando era niño Iba a la feria Y siempre compraba Que a veces Juegos de dados Compraba Este Muchos Muchas cositas Para hacer trucos Y ahí andaba enseñándole Los trucos A los amigos Me lo llevaba a la escuela Hoy en día Como ya muchos magos Están revelando Este Los secretos De los actos de magia Se ven mucho Este Tutoriales Ajá Cómo se revelan Los secretos De actos de magia Bueno Ellos sabrán Por qué lo hacen ¿Verdad? Para ganar más Las fans Los likes Saber que es Pero Ellos sabrán Por qué lo hacen Bueno Vamos a ver El siguiente Acto de magia Yo tengo una cajita Para que vean Es una caja de cartón ¿Quiénes? Es una caja de cartón Ahí entre lápiz Es la varita mágica Ah Esta es la famosa Varita mágica Conviertas en conejo Jajaja Ah Pero no puedo Jajaja Es que primero Tiene que decir La palabra mágica ¿Cuál es la palabra mágica? Alguien sabe La palabra mágica Abra cadabra Patas de cabra Pero Ahora Lo vamos a cambiar ¿Cuál es la palabra mágica? La palabra mágica Mago maguito Ajá Que todo Salga muy bonito Demole Veniste a Rosemfútbol Veniste acá Apoyalo Apoyalo Vas a hacer Aquí ponete Aquí dice Mago maguito Que todo Salga muy bonito Mago maguito Más fuerte Muy bonito Ajá Más fuerte Mago maguito No Mago maguito Mago maguito Que todo Que todo Salga muy bonito Salga muy bonito Va Otra vez Mago No Mago maguito Que todo Salga Salga muy bonito Así es Va Mago maguito Sopla Ahí podemos ver Ahí se le mira los dedos Ahí están los dedos Ahí Bien Aquí no hay nada Órale Vamos a hacer Otra vez Sopla Órale Y dólares No salen De ahí Órale Y esto Que es Eso fue Lo que salió Órale Un aplauso Puerros En fútbol Un aplauso Un aplauso Este público Este público No le sorprende Nada Para eso Vamos tío Un aplauso Ahí está el tío Un aplauso Ahí está Vénganse aquí Exacto Ahí está Siguiente acto De magia Por Ramiro Desde Fray Bartolomé Las casas Fray House Fray House Un mago Altavera Pacense No hombre Hablando de dinero A la gran puchiniana No hay necesidad De trabajar El pozo Ya como hace el diete No hombre Bravo Bravo Ya quieren gasto Ya quieren gasto Ya quieren el gasto No muchachos Todavía no ha llegado El gasto Ahí está Mi gasto Dice Ahora hablando Hablando de niños Yo voy a Voy a hacer este acto Para los niños que nos están yendo ¿Verdad? Yo siempre hago este Show de adultos Show de niños Y me gusta divertirme con ellos Y la verdad Creo que los niños Son los que más motivan a uno Para seguir adelante Ya como les digo Ya los grandes Como que ya no le ponen más atención a uno ¿Verdad? Esto dejo acá Observe A la gran ya cambió el lugar Ya o Ya no sé cómo se hizo Ni te diste cuenta No hombre No viste Estaba en un lado Y se pasaba a otro cuadro Tú te estás fijando Si tienes carga En el teléfono Aquí muchas veces Es donde uno dice Es más rápida la mano Que la vista ¿Verdad? Porque Necesitas mucha rapidez también Necesitas mucho Mucho coraje Bastante Yo he visto hasta Que ponen un montón de vasos En las mesas Y jalan el pañuelo Y no se cae ni un vaso No sé si lo has visto Es agilidad Agilidad Sí Como le Estaba diciendo Uno necesita Ensayarlo Varias veces Para poder Realizar Claro Tiene que estar preparado Para hacerlo Si no Se delata El acto De magia Se ve Se ve El secreto El secreto Yo siempre he trabajado Haga o no Haga evento Y yo sigo trabajando En casa Para cualquier Y hay que reconocer Y hay que reconocer que El acto De magia O el truco Lo hace la persona ¿Verdad? No es de que sea Un evento paranormal Y que digan Wow No Todo es destreza ¿Verdad? Todo es la práctica La actitud La actitud La agilidad ¿Verdad? Perfecto ¿Verdad? Porque cualquier persona Algún día lo pudiera hacer ¿Verdad? Todos podemos hacer Todos podemos Aprender Cualquier cosa Un ser humano Nunca deja de aprender Cada día Aprender nuevas cosas Lo que nos frena Es que nosotros No nos No le damos tiempo No le ponemos atención A las cosas Sino más bien A lo que Todo el mundo Les encanta ¿Verdad? La crítica Y todo Y el pesimismo Para criticar Somos buenos Pero para hacerlo No podemos Y cuesta No cuesta No es fácil No hay nada fácil No hay nada fácil Todo requiere Pero es de intentarlo Bueno Seguimos con el siguiente acto Nadie se muere Nadie se muere Con intentarlo Mejor decir Lo intenté a decir Lo hubiera hecho Quizás lo hubiera logrado Así es ¿Verdad? Otra La rutina Para los niños Que nos están viendo A través de Facebook ¿Vean? Acá ¿Cambió? Sí, cambió ¿Te diste cuenta? Sí, cambió Los, los, los ¿No te diste cuenta? No La gran búsquica Estás distraído No, hombre bravo Saludos crack Dice Sergio Calde Choc Saludos crack Dice Gracias Aquí tengo un libro Yo quisiera que los demás Se acerquen un poquito Para que Acertemos un poquito aquí Podríamos Para hacer este Número de allá Aquí no hay niños Aquí no hay niños La gran búsqueda La gran búsqueda de rocefulbo Ya te grabo Ponete a la par de la mesa A la par Ahí, eso O sería mejor Ahí De frente De frente Para que miren bien Vénganse para acá Yo sé que todos Ustedes O sea Todos los que están acá Han visto caricaturas Y todo Yo quiero Que ustedes Vayan dibujando Una imagen Un personaje De caricaturas Van a Van a dibujarlo O sea Princesa Sofía Este Un montón Un box bonny Cualquier Cualquiera ¿No? Convera mágico Barrita mágica Este Hay un montón ¿Y también se puede Con los muchachos Que están viendo la transmisión? También Bueno Va a decirles Fue colaborar desde en casa Si nos están viendo Que bueno Saludos Mis amigos Y Vamos a seguir trabajando Para llevarles más Números de imagen Yo quiero la colaboración Levanten la mano Vamos a dibujarlo Vamos a dibujar Este El personal No Los dibujos Aparece La Levanten la mano Y dibujen Para que nosotros Vamos a Vamos a dibujar En este libro Ahí está Vamos a dibujar Dibujalo con la mano Solo por Sí Solo dibujen Un sombrero mágico Una barrita mágica Ajá Y no sé No sé cómo Van a dibujar Como ustedes pueden Dibujen Cualquier Este personaje Dice Monse Velázquez Acá estoy Yo soy una niña Dice Monse Velázquez También te está viendo Es una niña Saludos Así Levanten la mano Levanten la mano Vamos a dibujar Eso Ahí está Ahí está Ángela Dibujando Levanten la mano Así Dibuja Ángela Dibujenme No Levanten la mano Ahí está Ya lo están Haciendo Rosent Vamos a dibujar Dibujar Una pelota De fútbol Vamos a ver También se puede También se puede No pero no lo digas Solo en tu mente Bueno Van a ¿Quieren ver El dibujo que ustedes Estaban haciendo? Sí No dejaron el corazón No hay nada No dibujaron nada No lo están haciendo bien No lo están No Sí es cierto No lo están haciendo bien No lo están haciendo Otra vez Si ustedes quieren ver el dibujo Otra vez Dibújenlo bien pues Cada quien Cada quien que piense un dibujo Piensen en Cada quien que piense un dibujo Dibujen Bueno yo ya lo estoy dibujando Con mi mente también Con el teléfono Lo estoy dibujando Vamos a ver si se mira Ahí con mi Con el teléfono Lo estoy dibujando Vamos a ver si lo miran Ya empecé por una rueda Vamos a ver Mi hijo también lo está viendo Dice Esmeraldas Cam ¿Cuál es la palabra mágica Que estábamos diciendo? Ahí está Rosenfulgo Sabe la palabra mágica Ya se le olvidó No yo miro que Rosenfulgo Es de memoria corta ¿Verdad? Hay que apuntarle Ah no hay que ¿Cómo es la palabra mágica? La palabra mágica es Mago Maguito Ajá Mago Maguito Mago Maguito Que todo Que todo salga más bonito Ahí está un aplauso Un aplauso para el tío Edgar Ahí está el tío Edgar Ahí está Ahí está el tío Edgar Todo Mago Maguito Mago Maguito Que todo salga muy bonito Que todo salga muy bonito Ah la gran pu chicas Miren ¿Ese fue el que dibujé hoy? Yo dibujé el rosenfútbol Ahí está Da un aplauso por favor ¿Quieren colorearlo? Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a continuar Con el número de magia Levanten la mano No importa La cantidad Me importa la calidad Ajá Me importa la calidad Vamos con la mano arriba Vamos a colorearlo Vamos a pintarlo bien El dibujo que ustedes dibujaron El dibujo que ustedes dibujaron En la coloreal ¿Quieren ver? Sí No hay nada No lo están dibujando bien muchachas No lo están dibujando bien ¿Coloreen? Dibujen pues Ahí está Ahí está Rosenfútbol Hoy sí Ahí está Rosenfútbol Hoy sí agarraste bien el lápiz Rosenfútbol ¿Cuál es la palabra maguito? Vamos a ver Mago Maguito Ajá Que todo salga muy bonito Mago Maguito Mago Maguito Que todo salga muy bonito Que todo salga muy bonito Otra vez No Es para afuera Rosenfútbol En vez de soplar Jalás Me echas Ahí está Hoy sí Mago Maguito Mago Maguito Que todo salga muy bonito Que todo salga muy bonito Ahí está Ahí sí ¡Hala! Bravo Bravo Rosenfútbol Bravo Bravo No hombre Y bien coloreado Muchachos Ya no sé No hombre Ese coloreado Sí Nivel magia Sí Todo es magia Soy un niño Estoy viendo desde aquí Desde Texas Dice Carlos Adelar Saludos para Carlos Adelar Para el niño Que está desde el perfil De Carlos Adelar Saludos No sé hasta dónde Desde Texas Desde Texas Que dice mi bro Edgar Reg El Gallo del Pueblo Mago Maguito Le hará un hijo bonito A ver Hagámosle una invitación A nuestro amigo Edgar Reg El Gallo del Pueblo El primer cantante Que exhibe Alta Verapaz A nivel nacional Un saludo Para nuestro amigo Edgar Reg El Gallo del Pueblo Saludos Mi estimado ¿Lo conoces? No lo conozco Físicamente Pero en redes sociales Siempre le da Like a sus videos Y a mí me gusta Como canta De verdad Saludos y bendiciones Sigue adelante Y la verdad Los malos críticos Yo creo que ya no está para usted Usted ya es un crack Sigue adelante Bueno vamos Saludos Buenas tardes Desde Ato Mayor Del Rey República Dominicana Dice José Antonio Trinidad Saludos desde Chicago Estados Unidos Dice Vicky García Este dice Que buena magia Ánimo raza Un saludo a las tres chicas Están muy lindas Dice Ever Alcón Vamos a ver Ramirito Reyes Es tu tocayo Mira yo lo conozco Lo he visto Pero no tengo la oportunidad De cruzar palabras Para saludarle Felicitarlo Felicidades Buen mago Que dé su número de teléfono Ahí está Su número de teléfono Es el 5194 9674 Para contrataciones Saludos desde Boston Massachusetts Dice Francisco Aquevedo Saludos desde Estados Unidos Dice Kevin Maldonado Saludos desde Chicago Illinois Dice Elmer Yat Saludos bro Me gusta tu talento Dice Gonzalo El Gordito Chiqui Saludos desde Chal Alta Grapaz Dice Bolotz Bolón Aquí viendo desde Zacatepeque Dice Valdemar Tiolito Ah caray Eso si me interesa Dice Marcelo Saludos desde Chicago Illinois Dice Rodrigo Choc Saludos Osward Soy Edgar Chum Dice Noti Una Nueva Vida Saludos mi amigo Edgar Él es un Creador de contenido Ajá Ha venido aquí Ya le estamos enseñando a editar Y ahí tiene una sub página Saludos también para Edgar Chum Bueno Seguimos Vamos a seguir con más Ala ¿Cuántos actos de magia tiene Ramero? El repertorio ¿Cuántos actos de magia son Ramero? Dependiendo Este como le digo Desde el lugar donde me invitan Yo siempre hago Hago magias Cierto No todo No solo termino y comienzo con las otras Sino que hay que tomar un Un espacio prudencial Para que el número sea más Más largo ¿Verdad? Para que se pueda tener Tal vez una hora De Perfecto De acto ¿Verdad? O de presentación Muy bien Tiene que tomar su espacio Su tiempo Para realizar ya con Más números Saludos desde Canadá Saludos desde Canadá Mi amigo Pedro Sperry Saludos mi bro Saludos Osward Dice Pedro Sperry vino a visitarnos Desde Canadá Nos vino a regalar Creo que 20 dólares canadienses Ahí los tenemos guardados Un fiel seguidor Parte de la familia Canaglades Ya somos una familia Todos los que Pertenecemos a esta comunidad Yo voy a hacer Otro número de magi Pero sentado Sentado Bueno Hacerme el favor Ahí está Tus muletas ¿Dónde las pongo? Aquí vamos a poner las muletas Ahí está Tela Una tela Un huipil Pongamos Pongamos un huipil Vamos a poner un huipil Voy a hacer este Este número De magia Hacerme el favor Venirnos en fútbol Esto lo hice una vez Allá en Esquitra Y me dijo el don Ah no Como usted no tiene pie Y ahí saca su mano Eso es fuerte Si vamos a hacer Vamos a hacer este número Amarrarme 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 No, no, no Este Amarrarme Amarrarme Bien amarrado Dice Bien amarrado Roselfútbol Así amarras A tu caballo No Bien amarrado Que no se escape Es un acto De escapismo ¿Verdad Ramiro? Hombre Vamos a ver Vamos a ponerle bien Para que miren De que Roselfútbol Lo tiene que amarrar bien Nudo ciego Nudo ciego Métale otro nudo Otro nudo Amárrelo bien Otro nudo Ahí está Ahí está bien amarrado De piernas y manos De piernas Ahora Colocame este El 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 huipil Ajá Ahí colocamos Pero Vas colocando bien Salud Dejalo 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 No lo amarró Bien No lo amarraste bien Roselfútbol Bien serán No dice que sacó la mano Para que vean Hombre Levanta la mano Esta fue Está amarrado Lo amarraste No lo amarraste Otra vez No hombre Esos chambón Para amarrar Mejor me hubiera amarrado Yo Ahora Ahí quítalo Sí Se queda Se queda Pensando No tengo Verdad No Ahí estamos Un aplauso Actos de magia Así dicen Así dicen He visto yo Programas ahí En YouTube De Las Vegas El acto Más esperado La magia De Bromhouse No es elástica No es elástica Ahí está Pues mire la pita Para que vean De que no De que De que no es de plasticina Es de verdad Se están quitando las dudas Se están quitando las dudas Se están quitando las dudas Pero que bueno Que bueno Para que vean Y este Es el acto Más esperado Bromhouse En la tienda De Conagladis Su número De la muerte Suenan los Tambores Mi gran amigo Ramiro Dice Famoso ruso Dice Desde Dalas Un fuerte abrazo Dice Rudy Alfredo Rudy Alfredo Ah Ya me acordé Quien es Gracias Bendiciones Cuídense mucho Ya sé Quien es Mi gran amigo Ramiro Dice Rudy Alfredo Ya me acordé Quien es Me gusta ver Cómo apoyan A las personas Y las motivan Le dan su espacio En el negocio Y pues llegan A pasar un momento Alegre También Los dan a conocer Eso es bueno Hacerlo como hace El mago De sombrero Quiero ver El hilo Que portan Saludame a Ramiro Dice Rudy Aquí viendo Tapachula Chapas México Soy Huehuetenango Arriba Mi Guatemala Echarle ganas Joven Dice Iris Maribel Gracias Gracias Muy amable Saludos Desde Estados Unidos México Donde quieras Que se encuentre Fuertes abrazos Y bendiciones Que haga que parezca El rancherito Dice Giovanni Ramírez Saludos Desde Miami Florida Dice Saludos A los seguidores Cocoro Es sorprendente El talento El paisano Saludos Desde la zona 10 De la capital Dice Anderson PC Es sorprendente El talento El paisano Dice Buenos días Soy el payasito Pichoncito Show Desde San Pedro Chayla Os Pantan Saludos Pronto Estaremos visitando La tienda De Canagla Dice Celosito Aquí los esperamos Bueno ¿Cuál otro número? Hay otros Que sacan Fuego en la boca Ah si Vamos a seguir poniendo Música de suspenso Que se me queda sin carga Pone YouTube Permítame Yo tengo acá Ah bueno Música de suspenso Pero que no tenga Derechos de autor No se sabe No se sabe Cuantos trucos de magia Vamos a ver el siguiente Vamos a ver Atención niños Vamos a ver El truco De magia Me gustaría aprender Esa magia De último Dice Alejandro Martínez No es que no se enseña ¿Verdad? Si no ya no deja De ser un truco Un acto de magia Ya no Como le dijera No todos vienen A como lo Se hace ¿Verdad? Si Ah no Cada quien tiene su propio estilo No es para que No aprendan Sino que para mi mejor Que compran este El secreto Para que así La persona le pueda revelar Le pueda explicar Bien bien Como es O sea que hay muchos magos De que ellos mismos Hacen Ellos inventan sus trucos Así es Y no los revelan ¿Verdad? Para eso existe La gremia Hay una gremial de magos Acá en Guatemala No En serio Ah que interesante Hay que agremearse Para aprender más cosas Entre ellos Entre ustedes mismos Van enseñándose nuevos trucos Nuevos actos Ah que interesante Que interesante Un mago no revela sus secretos Dice Esmeraldas Osward estoy viendo En Patachag Dile que saque Una paloma blanca Dice Dominic Cosmar ¿No trae paloma hoy? No trae paloma Se me ocurre Vamos a ver No se me No se me ocurre Una idea No se que piensa Usted Osward Pero ustedes conocen Y apoyan mucha gente Con talento Por que no hacer Un concierto Unos actos Con todo Y adorarlos Con lo económico Que ingrese Son varios Y todos tienen talento Y estoy seguro Que le iría bien También con el joven Que es de ahí De Cobán Que fue a cantar A la academia Es demasiado bueno No se Solo es una idea Dice Henry Es claro que si Podemos organizar Podemos invitar A todos los que han venido A la tienda De Canaglades Hay muchos Viste aquel que canta Con una bolsa Alaba al señor Jesucristo Con una bolsa El hermano Alfredo No hombre Tiene un talento Impresionante Aquí lo voy a poner Ahí sabes Y sigue el acto De magia Ah pero es que Estos tienen Derecho de autor Te voy a poner uno Yo En Youtube Si tiene Pongamos En fútbol Ponen Youtube Sigamos Bueno Sigamos El siguiente acto De magia A la gran Como lo hizo Le hiciste nudo Fue a revisar No la gran Otra vez Otra vez Me agarró Desprevenido O sea no Ya estaba colgando El aro No pues Yo voy a repetir Voy a repetirlo Vamos a poner atención No se me escapa Este truco Quiero verlo Quiero verlo A la gran No lo logré ver Bravo 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 Muy bueno Ahí se descarga Mi teléfono Los números de magia Que les pude traer Y gracias Por la oportunidad Que me Que me está dando Canaglades Y la verdad Yo estoy muy agradecido De estar acá Con todos ustedes Gracias Por el apoyo Y no sé No tengo palabras Para expresar Todo esto Lo que siento Al estar acá Con todos Con todos ustedes Y la verdad Yo no Yo no Puedo decir De que De que es fácil Si hay personas Que quieren aprender Que bueno O pueden aprender Como les estaba diciendo Pueden ir A gremiarse En la capital Aprender más Cosas Y así Si usted quiere Ser payaso También No se preocupe Todo se puede En la vida Como les estaba comentando Un ser humano Nunca deja de aprender Cada día Aprende nuevas cosas Claro que sí Muchas gracias Ramiro Diga dónde Lo pueden localizar Y todo eso En Facebook A ver Cómo está en Facebook En Facebook Me encuentro como Fry House Y mi número De Whatsapp Es el 5194 9674 También ahí Ahí está En mi muro De Facebook Ahí está escrito Cualquier evento Cualquier convivio Me pueden Llamar En ese número O mandarme Un Whatsapp Y yo lo respondo Muy bien Ahí estamos Un aplauso Entonces para Para nuestro amigo Ramiro Que vino de una aldea De Fray Bartolomé Las Casas ¿Cómo se llama La aldea? Aldea Poza del Lanto Fray Bartolomé Un saludo Un saludo para la aldea Saludo para mi paisano Nosotros decimos Estamos acostumbrados A decir Somos la poza La poza Somos la poza Somos la poza Saludos Mis amigos Y familiares Desde acá En Cobán En Cobán Alta Verapaz Les mando Saludos Y espero Vernos aquí Entre dos días Por ahí ¿Cuántas horas De camino De acá De Cobán Hasta allá? De Cobán A Fray Está tres horas Dependiendo De pasajeros La parada Que hace el bus ¿Y de Fray Para las cosas? De Fray Para la aldea Son hora y media O sea Casi cinco horas De camino Para venir Hoy a presentar Tu acto No hombre Es un acto heroico Aplausos Aplausos Te aplaudo aquí Con la pancita Porque no puedo Tocar la otra mano Mira Muchos aplausos Muchas bendiciones Y que sigas adelante Yo sé que te va a ir bien Porque le tenés pasión Y amas lo que haces Ah sí Bastante Cuando uno ama Lo que hace Lo disfruta Y aparte Si lo vuelve Un trabajo Pues qué mejor ¿Verdad? Porque vive de ello Y también disfruta Y le gusta hacer Lo que hace Muchas bendiciones Ramiro Muchas gracias Por visitarnos Aquí están siempre Abiertas las puertas Para tu persona Si tienes nuevos actos Venite nuevamente Si querés vestir Dar un número De payaso Para que vean Tu show También puedes Venir nuevamente Y siempre nos pasas Saludando Sabes que las puertas Están abiertas Y muchas gracias Para todas las personas Que vieron la transmisión De Canaglays Y vieron al mago De Fly House ¿Verdad? Ramiro Desde Fray Bartolomé Las casas Nos vemos Ramiro Gracias